La caída de la casa Asher Edgar Allan Poe Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados, con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable como sensación terrena al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la casa Asher? Misterio insoluble. Y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa. Y procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes, contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Asher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país, una carta suya, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y, en realidad, su único amigo personal con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, algún alivio a su mal. La manera en que se decía esto y mucho más, este pedido hecho de todo corazón, no me permitieron vacilar y, en consecuencia, obedecida inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento singularísimo. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada a lo largo de muchos años en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada recientemente en repetidas obras de caridad generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Asher, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y simple, con insignificantes y transitorias variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que distinguía a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera a lo largo de tantos siglos podía haber ejercido sobre los segundos, esta ausencia quizá de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo del patrimonio junto con el nombre, era la que al fin identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de casa Asher, nombre que parecía incluir entre los campesinos que lo usaban la familia y la mansión familiar. He dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto infantil el de mirar en el estanque había ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición, pues, ¿por qué no he de darle este nombre? Servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. y debe de haber sido por esta sola razón que cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía. Fantasía tan ridícula en verdad que solo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plumizo. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído parte alguna de la mampostería y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la discregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente se abría camino pared abajo en zigzag hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí en silencio a través de varios pasadizos oscuros e intrincados hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó no sé cómo a avivar los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya. Mientras los objetos circundantes los relieves de los cielorrasos los oscuros tapices de las paredes el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso eran cosas a las cuales o a sus semejantes estaba acostumbrado desde la infancia mientras cavilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello me asombraban por lo insólitas las fantasías que esas imágenes no habituales provocaban en mí. en una de las escaleras encontré al médico de la familia la expresión de su rostro pensé era una mezcla de baja astucia y de perplejidad el criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo la habitación donde me hallaba era muy amplia y alta tenía ventanas largas estrechas y puntiagudas y a distancia tan grande del piso de roble negro que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos los ojos sin embargo luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento a los huecos del techo abovedado y esculpido oscuros tapices colgaban de las paredes el moblaje general era profuso incómodo antiguo y destartalado había muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena sentí que respiraba una atmósfera de dolor un aire de dura profunda e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba todo a mi entrada asher se incorporó de un sofá donde estaba tendido cuán largo era y me recibió con calurosa vivacidad que mucho tenía pensé al principio de cordialidad excesiva del esfuerzo obligado del hombre de mundo enoje pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad nos sentamos y durante unos instantes mientras no hablaba lo observé con un sentimiento en parte de compasión en parte de espanto seguramente hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente en un periodo tan breve como Roderick Asher a duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí con el compañero de mi adolescencia sin embargo el carácter de su rostro había sido siempre notable la tez cadavérica los ojos grandes líquidos incomparablemente luminosos los labios un tanto finos y muy pálidos pero de una curva extraordinariamente hermosa la nariz de delicado tipo hebreo pero de ventanillas más abiertas de lo que es habitual en ellas el mentón finamente modelado revelador en su falta de prominencia de una falta de energía moral los cabellos más suaves y más tenues que tela de araña estos rasgos y el excesivo desarrollo de la región frontal constituían una fisonomía difícil de olvidar y ahora la simple exageración del carácter dominante de esas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que dudé de la persona con quien estaba hablando la palidez espectral de la piel el brillo milagroso de los ojos por sobre todas las cosas me sobresaltaron y aún me aterraron el sedoso cabello además había crecido al descuido y como en su desordenada textura de telaraña flotaba más que caía alrededor del rostro me era imposible aun haciendo un esfuerzo relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad en las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia inconsistencia y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y fútiles intentos de vencer un azoramiento habitual una excesiva agitación nerviosa a decir verdad ya estaba preparado para algo de esta naturaleza no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y de su temperamento sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos su voz pasaba de una indecisión trémula cuando su espíritu vital parecía en completa latencia a esa especie de concisión enérgica esa manera de hablar abrupta pesada lenta hueca a esa pronunciación gutural densa equilibrada perfectamente modulada que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible durante los periodos de mayor excitación así me habló del objeto de mi visita de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba de mí abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad era dijo un mal constitucional y familiar y desesperaba de hallarle remedio una simple afección nerviosa añadió de inmediato que indudablemente pasaría pronto se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales algunas de ellas cuando las detalló me interesaron y me desconcertaron aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos apenas soportaba los alimentos más insípidos no podía vestir sino ropas de cierta textura los perfumes de todas las flores le eran opresivos aún la luz más débil torturaba sus ojos y sólo pocos sonidos peculiares y estos de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror moriré dijo tengo que morir de esta deplorable locura así así no de otro modo me perderé temo los sucesos del futuro no por sí mismo sino por sus resultados me estremezco pensando en cualquier incidente aún el más trivial que pueda actuar sobre esta intolerable agitación no aborrezco el peligro como no sea por su efecto absoluto el terror en este desaliento en esta lamentable condición siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar vida y razón a un tiempo en alguna lucha con el torfo fantasma el miedo conocí además por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas otro rasgo singular de su condición mental estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde durante muchos años nunca se había aventurado a salir supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí influencia que algunas peculiaridades de la simple forma y material de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu decía a fuerza de soportarlas largo tiempo efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual estos se miraban había producido a la larga en la moral de su existencia admitía sin embargo aunque con vacilación que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba la cruel y prolongada enfermedad la disolución evidentemente próxima de una hermana tiernamente querida su única compañía durante muchos años su último y solo pariente sobre la tierra su muerte decía con una amargura que nunca podré olvidar hará de mí de mí el desesperado el frágil el último de la antigua raza de los Asher mientras hablaba Lady Madeleine que así se llamaba pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia desapareció la miré con extremado asombro no desprovisto de temor y sin embargo me es imposible explicar estos sentimientos una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban cuando por fin una puerta se cerró tras ella mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano pero este había hundido la cara entre las manos y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas la enfermedad la enfermedad de Lady Madeleine había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos una apatía permanente un agotamiento gradual de su persona y frecuentes aunque transitorios accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad negándose a guardar cama pero al caer la tarde de mi llegada a la casa sucumbió como me lo dijo esa noche su hermano con inexpresable agitación al poder aplastante del destructor y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí que nunca más vería a Lady Madeleine por lo menos en vida en los varios días posteriores ni Asher ni yo mencionamos su nombre y durante este periodo me entregué a vehementes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo pintábamos y leíamos juntos o yo escuchaba como en un sueño las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra y así a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad como una cualidad positiva inherente se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de tinieblas siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la casa Asher sin embargo fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba una idealidad exaltada enfermiza arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos entre otras cosas conservo dolorosamente en la memoria cierta singular perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Bonweather de las pinturas que nutrían su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada vaguedad que me causaba un estremecimiento tanto más penetrante cuanto que ignoraba su causa de esas pinturas tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprendida en los límites de las meras palabras escritas por su extremada simplicidad por la desnudez de sus diseños atraían la atención y la subyugaban si jamás un mortal pintó una idea ese mortal fue Roderick Asher para mí al menos en las circunstancias que entonces me rodeaban surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba proyectar en la tela una intensidad de intolerable espanto cuya sombra nunca he sentido ni siquiera en la contemplación de las fantasías de Fuseli resplandecientes por cierto pero demasiado concretas una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción puede ser vagamente esbozada aunque de una manera indecisa débil en palabras el pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo rectangular con paredes bajas lisas blancas sin interrupción ni adorno alguno ciertos elementos accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra no se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión ni se discernía una antorcha o cualquier otra fuente artificial de luz sin embargo flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral he hablado ya de ese estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda quizá los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron en gran medida el carácter fantástico de sus obras pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus impruptus debían ser y lo eran tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías pues no pocas veces se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas debían de ser los resultados de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales he aludido antes y que eran observables sólo en ciertos momentos de la más alta excitación mental recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir y por primera vez una acabada conciencia por parte de Asher de que su encumbrada razón vacilaba sobre su trono los versos que él tituló el palacio encantado decían poco más o menos así en el más verde de los valles que habitan ángeles benéficos erguíase un palacio lleno de majestad y hermosura dominio del rey pensamiento allí se alzaba y nunca un serafín batió sus alas sobre cosa tan bella amarillos pendones sobre el techo flotaban áureos y gloriosos todo eso fue hace mucho en los más viejos tiempos y con la brisa que jugaba en tan gozosos días por las almenas expandía una fragancia alada y los que erraban en el valle por dos ventanas luminosas a los espíritus veían danzar al ritmo de laudes en torno al trono donde por firogeneto envuelto en merecida pompa sentaba ser señor del reino y de rubíes y de perlas era la puerta del palacio de donde como un río fluían fluían centelleando los ecos de gentil tarea la de cantar con altas voces el genio y el ingenio de su rey soberano las criaturas malignas invadieron vestidas de tristeza aquel dominio a duelo y luto nunca más nacerá otra alborada y en torno del palacio la hermosura que antaño florecía entre rubores es sólo una olvidada historia sepulta en viejos tiempos y los viajeros desde el valle por las ventanas ahora rojas ven vastas formas que se mueven en fantasmales discordancias mientras cual espectral torrente por la pálida puerta sale una horrenda multitud que ríe pues la sonrisa ha muerto recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se manifestó una opinión de Asher que menciono no por su novedad pues otros hombres han pensado así sino para explicar la obstinación con que la defendió en líneas generales afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales pero en su desordenada fantasía la idea había asumido un carácter más audaz e invadía bajo ciertas condiciones el reino de lo inorgánico me faltaron palabras para expresar todo el alcance o el vehemente abandono de su persuasión la creencia sin embargo se vinculaba como ya lo he insinuado con las piedras grises de la casa de sus antepasados las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas imaginaba él por el método de colocación de esas piedras por el orden en que estaban dispuestas así como por los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos árboles circundantes pero sobre todo por la prolongación inmodificada de este orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque su evidencia la evidencia de esa sensibilidad podía comprobarse dijo y al oírlo me estremecí en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros el resultado era discernible añadió en esa silenciosa más importuna y terrible influencia que durante siglos había modelado los destinos de la familia haciendo de él eso que ahora estaba lloviendo eso que él era tales opiniones no necesitan comentario y no haré ninguno nuestros libros los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo estaban como puede suponerse en estricto acuerdo con este carácter espectral estudiábamos juntos obras tales como el verfege et chartres de Gresset el verfegor de Maquiavelo del cielo y el infierno de Swedenborg el viaje subterráneo de Nicolás Klim de Holber la quiromancia de Robert Fluth Jean d'Intaginé y de La Chambre el viaje a la distancia azul de Tiek y la ciudad del sol de Campanella nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del directorium inquisitorium del dominico Emmerich de Giron y había pasajes de Pomponio Mela sobre los viejos sátiros africanos y ejibanos con los cuales Asher soñaba horas enteras pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto el manual de una iglesia olvidada Las Vigili Mortuorum Corum Ecclesiae Maguntie no podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondríaco cuando una noche tras informarme bruscamente de que Lady Madeleine había dejado de existir declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días antes de su inhumación definitiva en una de las numerosas criptas del edificio El humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir El hermano había llegado a esta decisión así me dijo considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos la remota y expuesta situación del cementerio familiar No he de negar que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y en modo algún extraña A pedido de Asher lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria Ya en el ataúd los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso La cripta donde lo depositamos por tanto tiempo clausurada que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva dándonos poca oportunidad para examinarla era pequeña húmeda y desprovista de toda fuente de luz Estaba a gran profundidad justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio Evidentemente había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro oficio de mazmorra y en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante su inmenso peso al moverse sobre los coznes producía un chirrido agudo insólito Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes en aquella región de horror retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención y Asher adivinando quizá mis pensamientos murmuró algunas palabras por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos y que entre ambos habían existido siempre simpatías casi inexplicables nuestros ojos sin embargo no se detuvieron mucho en la muerta porque no podíamos mirarla sin espanto el mal que llevara a Lady Madeleine a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara y esa sonrisa suspicaz lánguida que es tan terrible en la muerte volvimos la tapa a su sitio la atornillamos y asegurada la puerta de hierro emprendimos camino con fatiga hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa y entonces transcurridos algunos días de amarga pena sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo sus maneras habituales habían desaparecido descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes erraba de aposento en aposento con paso presuroso desigual sin rumbo la palidez de su semblante había adquirido si era posible tal cosa un tinte más espectral pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo el tono a veces ronco de su voz ya no se oía y una vacilación trémula como en el colmo del terror caracterizaba ahora su pronunciación por momentos en verdad pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo otras veces en cambio me veía obligado a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura pues lo veía contemplar el vacío horas enteras en actitud de profundísima atención como si escuchara algún sonido imaginario no es de extrañarse que su estado me aterrara que me inficionara sentía que a mi alrededor a pasos lentos pero seguros se deslizaban las extrañas influencias de las supersticiones fantásticas y contagiosas al retirarme a mi dormitorio la noche del séptimo u octavo día después de que Lady Madeleine fuera depositada en la mazmorra y siendo ya muy tarde experimenté de manera especial y con toda su fuerza esos sentimientos el sueño no se acercaba a mi lecho y las horas pasaban y pasaban luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba traté de convencerme de que mucho si no todo lo que sentía era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación de los tapices oscuros y raídos que atormentados por el soplo de una tempestad incipiente se balanceaban espasmódicos de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho pero mis esfuerzos eran infructuosos un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo y al fin se instaló sobre mi propio corazón un íncubo el peso de una alarma por completo inmotivada lo sacudí jadeando luchando me incorporé sobre las almohadas y mientras miraba ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento presté atención ignoro por qué salvo que me impulsó una fuerza instintiva a ciertos sonidos ahogados indefinidos que llegaban en las pausas de la tormenta con largos intervalos de no sé dónde dominado por un intenso sentimiento de horror inexplicable pero insoportable me vestía prisa pues sabía que no iba a dormir más durante la noche e intenté salir de la lamentable condición en que había caído recorriendo rápidamente la habitación de un extremo al otro había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención reconocí entonces el paso de Asher un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara su semblante tenía como de costumbre una palidez cadavérica pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud su aire me espantó pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo y hasta acogí su presencia con alivio no lo has visto dijo bruscamente después de echar una mirada a su alrededor en silencio no lo has visto pues aguarda lo verás y diciendo esto protegió cuidadosamente la lámpara se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta la ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo era en verdad una noche tempestuosa pero de una belleza severa extrañamente singular en su terror y en su hermosura al parecer un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos mezclándose unas con otras sin alejarse digo que aún su excesiva densidad no nos impedía advertirlo y sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas ni se veía el brillo de un relámpago pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa apenas luminosa y claramente visible que se cernía sobre la casa y la amortajaba no debes mirar no mirarás eso dije estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a Asher de la ventana para conducirlo a un asiento estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos nada extraños o quizá tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estanque cerremos esta ventana el aire está frío y es peligroso para tu salud aquí tienes una de tus novelas favoritas yo leeré y me escucharás y así pasaremos juntos esta noche terrible el antiguo volumen que había tomado era Matt Trist de Sir Lancelot Canning pero lo había calificado de favorito de Asher más por triste broma que en serio pues poco había en su prolijidad tosca sin imaginación que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo pero era el único libro que tenía a mano y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes aun en la exageración de la locura que yo iba a leerle de haber juzgado a decir verdad por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia me hubiera felicitado por el éxito de mi idea había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que es el red el héroe del triste después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita procede a entrar por la fuerza aquí se recordará las palabras del relator son las siguientes y es el red que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido además gracias al poder del vino que había bebido no aguardó el momento de parlamentar con el eremita quien en realidad era de índole obstinada y maligna mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete y tirando con fuerza hacia sí rajó rompió lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve pues me pareció aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado me pareció que de alguna remotísima parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser por su exacta similitud el eco aunque sofocado y sordo por cierto del mismo ruido de rotura de destrozo que Sir Launcelot había descrito con tanto detalle fue sin duda alguna la coincidencia lo que atrajo mi atención pues entre el crujir de los bastidores de la ventana y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente el sonido en sí mismo nada tenía a buen seguro que pudiera interesarme o distraerme continué el relato pero el buen campeón Ethelred pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar en cambio un dragón prodigioso cubierto de estamas con lengua de fuego sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda quien entre aquí conquistador será quien mate al dragón el escudo ganará y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco y además tan penetrante que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido tal como jamás se había oído hasta entonces aquí me detuve otra vez bruscamente y ahora con un sentimiento de violento asombro pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía un grito insólito un sonido chirriante sofocado y aparentemente lejano pero áspero prolongado la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón tal como lo describía el novelista oprimido como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia por mil sensaciones contradictorias en las cuales predominaban el asombro y un extremado terror conservé sin embargo suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero no era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión aunque se había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia desde su posición frente a mí había hecho girar gradualmente su silla de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación y así sólo en parte podía ver yo sus facciones aunque percibía sus labios temblorosos como si murmuraran algo inaudible tenía la cabeza caída sobre el pecho pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos fijos que vi al echarle una mirada de perfil el movimiento del cuerpo contradecía también esta idea pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave pero constante y uniforme luego de advertir rápidamente todo esto proseguí el relato de Sir Launcelot que decía así y entonces el campeón después de escapar a la terrible furia del dragón se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo hasta donde colgaba del muro el escudo el cual entonces no esperó su llegada sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor apenas habían salido de mis labios estas palabras cuando como si realmente un escudo de bronce en ese momento hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata percibí un eco claro profundo metálico y resonante aunque aunque en apariencia sofocado incapaz de dominar mis nervios me puse en pie de un salto pero el acompasado movimiento de Asher no se interrumpió me precipité al sillón donde estaba sentado sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea pero cuando posé mi mano sobre su hombro un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo una sonrisa malsana tembló en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo apresurado ininteligible como si no advirtiera mi presencia inclinándome sobre él muy cerca bebí por fin el horrible significado de sus palabras no lo oyes sí yo lo oigo y lo he oído mucho 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 tiempo muchos minutos muchas horas muchos días lo he oído pero no me atrevía compadéceme mísero de mí desventurado no me atrevía no me atrevía a hablar la encerramos viva en la tumba no dije que mis sentidos eran agudos ahora te digo que oí sus primeros movimientos débiles en el fondo del ataúd los oí hace muchos muchos días y no me atreví no me atreví a hablar y ahora esta noche es el la puerta rota del eremita y el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo di mejor el ruido del ataúd al rajarse y el chirriar de los férreos goznes de su prisión y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abevedado revestido de cobre ¿a dónde huiré? ¿no estará aquí pronto? no se precipita a reprocharme mi prisa no he oído sus pasos en la escalera no distingo el pesado y horrible latido de su corazón insensato y aquí furioso de un salto se puso de pie y gritó estas palabras como si en ese esfuerzo entregara su alma insensato te digo que está del otro lado de la puerta como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio los enormes y antiguos batientes que Asher señalaba abrieron lentamente en ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano era obra de la violenta ráfaga pero allí del otro lado de la puerta estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeleine Asher había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerva lucha en cada parte de su descarnada persona por un momento permaneció temblorosa tambaleándose en el umbral luego con un lamento sofocado cayó pesadamente hacia adentro sobre el cuerpo de su hermano y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo muerto víctima de los terrores que había anticipado de aquel aposento de aquella mansión huía aterrado afuera seguía la tormenta en toda su ira cuando me encontré cruzando la vieja avenida de pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas el resplandor venía de la luna llena roja como la sangre que brillaba ahora a través de aquella fisura casi imperceptible dibujada en zigzag desde el tejado del edificio hasta la base mientras la contemplaba la figura se ensanchó rápidamente pasó un furioso soplo del torbellino todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de mil torrentes y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío silencioso sobre los restos de la casa Ashes fin suscríbete al canal La Rosa de Alejandría comenta y comparte este vídeo ya